Yo soy Yonadav Cabrera y esto es Central Informativo. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte y de la Secretaría de Finanzas y Planeación, anunció que a partir de enero empezará a repartir bonos a los concesionarios del transporte público, esto para ayudar a que compren nuevas unidades y con ello fomentar el programa de modernización. El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó las nuevas concesiones para la recolección de residuos sólidos y la operación del relleno sanitario. Estas concesiones serán por 5 y 7 años. La mañana de este miércoles 5 de octubre, un comando armado levantó a un hombre de 35 años sobre la carretera federal Puebla-Tewacán a la altura de Acajete. El hombre transportaba en su camioneta diversos muebles y hasta el momento no se sabe nada de su paradero ni del vehículo. Alrededor de las 2 de la tarde, el grupo de la delincuencia organizada, denominado los tequileros, balearon el Palacio Municipal de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero. Durante la balacera falleció el alcalde de dicho municipio, Conrado Mendoza, y 6 personas más. El Instituto Nacional de Migración lanzó una alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Esto debido a que tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada, la cual fue liberada por la Fiscalía General de la República. Incluso dicho proceso penal se había iniciado en contra del entonces mandatario estatal Tamaulipeco desde 2021, pero por intereses políticos fue suspendida. Sin embargo, ya se reactivó todo este proceso penal en contra de él. Yo soy Yonadab Cabrera y te invito a que sigas las redes de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Aquí podrás encontrar más información. Muchas gracias.